¿Cuál es la pregunta que nos hacen a menudo? Es una pregunta que nos hacen a menudo y la respondo desde tres perspectivas. La primera es la legal. ¿Qué es legal y qué no es legal con un niño enganchado a una tecnología con 8 años? Hay muchas de las aplicaciones que usan nuestros hijos en las que no deberían estar. WhatsApp es legal a partir de los 16 años, muchas redes sociales a partir de los 18 o a partir de los 14 con supervisión de los padres y de las madres. Bueno, pues tengamos en cuenta esto. Otro factor importante es qué competencias, qué herramientas, qué capacidades tienen nuestros hijos para gestionar todo lo que pasa cuando ponemos un móvil en sus manos. Yo creo que un niño o una niña de 8 años no está dotada para eso y debemos además aprovechar el tiempo en el que no está con la tecnología para dotarle de esas herramientas. Y la tercera razón para mí es que los niños deben estar haciendo otras cosas distintas que no estar trabajando o estar jugando con un móvil y estar utilizando las redes sociales. Estar con sus iguales, resolver conflictos, jugar, manipular, aprender en equipo. Pues son cosas mucho más interesantes para esas edades y que van a conformar su personalidad para que en el futuro pueda estar en contacto con la tecnología de forma sana. Yo os hago una pregunta sencilla, ¿dejaríais a vuestro hijo o a vuestra hija que viajara sola por el mundo cogiendo aviones y trenes y relacionándose con cualquiera que quisiera entablar una conversación con ella? Pues probablemente no, pues de la misma manera con las redes y con la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!